Voces de esos chicos esperando que de verdad nos ponen chinita la piel porque a todos los que tenemos a Guatemala en el corazón, pues este himno, estas voces nos hicieron vibrar. Y este septiembre ha sido una época, Gabriel, de vibrar de verdad como guatemaltecos. Y qué bien representados estamos hoy aquí en nuestra cocina, en nuestra comida también y en esta guerra de sabores. Pero a ver, antes de que me digas cuál es tu granizada favorita, quiero invitarlo a usted a que saque ya su celular y se sume a esas votaciones con las tres finalistas que tenemos ya. Usted es el que va a decidir quién se lleva esos mil quetzales. Ya conocimos también las historias, ya sabemos para qué quieren ese dinero, pero bueno, hay que reconocerles el trabajo que hicieron acá muy bueno y que todos nosotros tenemos que sacar el celular y votar a la vez, que estamos viendo Sabadísimo, ¿no es así, Gabriel? Así es, recuerde, tiene que seguirnos a través de las redes sociales de Sabadísimo Guatemala. Realmente la creatividad y la forma de desenvolvimiento fue increíble. Vote, vote por su favorita. Hoy también tenemos algo que no teníamos anteriormente. Y precisamente por primera vez tenemos cuatro. 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 Hoy producción decidió que cuatro pasaban a la final, así que usted decide a quién te gustó la primera zona. Bueno, la verdad, todas son buenísimas. Ellos deciden en casa. Y las redes sociales de Sabadísimo Guatemala en Instagram, usted puede votar. Pero también queremos comentarles que ya en pocos minutos vamos a tener esta guerra de sabores. Va a ser una guerra bastante fría, una guerra granizada con sabor a fresa, a piña, a cualquier cosa. Esa es tu favorita. O sea, porque aquí tendrán esta competencia más adelante. Ya estamos listos. Así es, ya estamos listos. Y esa es tu favorita, yo a mí, yo. ¿Quiere piña, fresa? No, la de limón. ¿Qué quiere usted? ¿A la de limón? Yo también, con limoncito. Don Sabadísimo, ¿de qué quiere usted su granizada? Don Sabadísimo, porque todos me han mencionado limón. Aquí tenemos el limoncito. Yo hasta de verde me vine para poder acompañar a nuestras parejas. Y mira, tenemos que acompañarlos y decirles más o menos cuáles son las instrucciones. ¿Quiere su técnica, el raspado? Ya te vamos a poner a probar y vas a ver que no está fácil. Sí, porque me jalaron de la nada y es una sorpresa para mí. Entonces me tienen que enseñar los tips. Es que todo en Sabadísimo es una sorpresa. La verdad es que eso es lo maravilloso de Sabadísimo, que todo es una sorpresa, pero estamos haciendo las granizadas para celebrar también a nuestra patria, Guatemala. Porque mira, qué feria no tiene granizadas. Qué lugar de nuestra hermosa tierra, Guatemala, nuestros departamentos, no tiene las granizadas los sábados, en la tarde, para el calorcito. Como buenos chapines que somos, todos comemos nuestra granizada de diferentes sabores y con diferentes, bueno, aquí les puedes poner hasta chile picante para la gente que le gusta en casa, pero seguramente que nuestros participantes, nuestras dos parejas, están peleando esas cuartos de final y dicen vamos a hacer la mayor cantidad. Entonces tienen que hacer el que tenga mayor cantidad de granizadas. Así es. Ahí es donde ya ganan. O es el sabor, no tiene nada que ver. Pues el sabor tiene que ver porque aquí en Sabadísimo nos gusta el sabor, por supuesto. Pero ¿sabes qué nos gusta también? Don Sabadísimo, díganos, ¿qué nos gusta también? Vamos a la playa. No, la playa viene a Sabadísimo, porque la selección de fútbol playa ya está en los estudios. No te puedes perder esa gran entrevista. Le íbamos anunciando cuál era su sabor favorito, qué era lo que usted iba a pedir en estas deliciosas granizadas. Pero para que usted ya vea un poquito más de esta hermosa hierra de sabores, vamos a ver este video. Las famosas y deliciosas granizadas son populares como un postre callejero en Guatemala y son perfectas para un día soleado. Se preparan con hielo raspado y pueden ser dulces o saladas, lo cual las hace muy variables según el gusto de quien las coma. Se tiene conocimiento que su consumo inicia a principios de la década de los 40 del siglo XX como una alternativa a las altas temperaturas de la época, popularizándose rápidamente en ferias y festividades de Guatemala. Y ya esta es nuestra guerra de sabores. A ver, ¿cómo están los papis? ¿Cómo están los colochos? ¿Y cómo están las porras en casa? Pues definitivamente lo que estamos esperando es la guerra de sabores y yo quiero que usted vea el cronómetro en pantalla y vamos a decir que esos 20 minutos inician en 3, 2, 1... ¡Guerra de sabores! Chicos, vamos a cumplir con ganas de hielo y a estas deliciosas granizadas que se presentan en Guatemala el mes de septiembre. Porque a través de los sabores de los guatemaltecos pues sentimos cada vez esa patria hermosa Guatemala, nuestra tierra cálida, no es tan fría como las granizadas que están haciendo nuestras parejas. Ahí vemos en acción a los papis, vemos en acción a los colochos y yo lo que les puedo decir es que queremos ver la técnica, chicos, la técnica que están realizando en el raspado. Recuerden que no vamos a evaluar tanto el sabor como las granizadas bien hechas, bien llenitas, bien decoradas y que ustedes las pongan aquí del lado de su mesa. Recuerden de no topar hasta arriba el hielo porque luego se van a derretir y nosotros queremos ver cómo están bien hechitas, bien deliciosas, pero también la mayor cantidad de granizadas. Chicos, háganlo en la misma cantidad, por favor, de vasos y en la misma calidad de vasos para que nosotros tengamos nuestras granizadas y las podamos ver acá y podamos observar los colores y los sabores que ustedes están haciendo. Ahí vemos en acción a los papis, vemos en acción a los colochos. Yo veo que todavía no ha salido ni una granizada y usted está viendo correr el tiempo para atrás. Chicos, tienen 20 minutos pero no se confíen. Habíamos dicho que quiere técnica, pero don Sabadísimo, dígame, mientras tanto, ¿con qué más seguimos aquí en Sabadísimo? Estamos listos para recibir a... Como ven, los colochos y también los papis están en acción. Ya agarraron la técnica, ya tienen varias granizadas realizadas, están echando de diferentes sabores. Todos aquí estamos muy nerviosos, están ya preparando en diferentes presentaciones que vamos a tener que evaluar, pero lo que vamos a evaluar es la mayor cantidad de granizadas. Así que familia, estamos aquí en esta guerra de sabores contra el tiempo. Usted tiene en pantalla el tiempo y nosotros estamos acá esperando no congelarnos y que no se lo salga así de verdad de esa salinita, de ese sabor que tienes todavía en 30 segundos. Así es, Jamie, así es, Gabriel, de verdad que falta poquito. 25 segundos. Les quiero recomendar, chicos, que las decoren bien, que las tengan listas ya las granizadas. Estamos muy nerviosos. 20 segundos, don Sabadísimo. Ayúdenme a contar el tiempo para atrás para que ya los colochos y los papis estén listos con esa cantidad de granizadas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba las manos y se terminó esta guerra de sabores. Estamos listos para contar, pero no lo vamos a hacer ahorita, colochos, no lo vamos a hacer ahorita, papis, no lo vamos a hacer ahora en casa. Ustedes saben muy bien que vamos a esperar, que vamos a esperar, don Sabadísimo para este conteo. A ver, a ver quién gana guerra de sabores. Y también conoceremos más de nuestro querido equipo de Fútbol Playa. ¡No te lo pierdas! ¡Bailo, bailo, bailo! Mira, yo no te voy a preguntar por quién vas. Yo aquí soy imparcial, imparcial. Hoy la razón, porque realmente se ven bonitos, hay que impresa y por acá veo uno especial. O sea, todavía les dio tiempo, gente, en casa todavía les dio uno especial, les dio tiempo a hacer uno especial para Vicky. Los colochos. ¿Qué es este? Por favor, no me lo revuelvan, ahí déjenmelo. Igual cuenta, ¿verdad? Igual cuenta. Eso va a contar también y eso es lo que vamos a hacer, Pedrito, y por eso queríamos que tú vinieras acá. Pero yo quiero que en casa digan si sus favoritos son los colochos o los papis. Y pues definitivamente ya mostraron todas sus habilidades en el raspado. Muestren las manitas también. Ahí, y mira, también hay que votar en casa. Sí, que no se les olvide. Hay que votar por su imitadora favorita. Recordemos que en esta oportunidad tenemos cuatro imitadoras y se están peleando por mil quetzales. Instagram, sabidísimo Guatemala, dale todos los likes que pueda y se llaman los mil quetzalitos. Así que, colochos, voy a tener yo el honor, porque es mi pareja. Pásale, Pedrito. Sí cuenta el tuyo, ¿verdad? Ese mío, por favor, solo no lo revuelvan. Bueno, pues ahí vamos. Entonces, listos pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veinticuatro y... ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! Ahí están, muy bien, colochos. Bien, Rudy. Bien, Abrela, ahí vas. ¡Veinticinco! Bueno, ahora voy a representar yo a Jamie para aquí apoyar a los papis. Y vamos a hacer este conteo ya, ¿listos? Bueno. Ayúdenme todos en casa, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¡Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete granizadas tienen los papis! ¡Muy bien! Hay dos más. Solo miren, don Sabadísimo, antes de preguntarle, tomen en cuenta si que mi pareja le hizo uno especial a la presentadora que vale por cinco. No, nada de estar haciendo eso, Pedrito. Que ellos solo lo hicieron ahí un poquito especial, yo elegí un poquito de coco, nada más. Un poquito bastante, diría yo. Bueno, en fin. Pero a ver qué dice don Sabadísimo. ¿Cómo? Y las decoraciones, ¿cómo las ves? Sí, la verdad, a mí me gusta mucho porque hay variedad de color. Sí, a mí veo que por ahí todos son dulces, ¿verdad? Mire, le pusieron hasta, ¿cómo decimos acá? ¿Cómo se llama este? Eh, va coco, luego, ¿esto qué es? A ver, ilustren. Como fresa. ¿Cómo? Tamarito. Mmm, qué rico. Este tiene coco y piña y está revuelto. Sí, yo tengo que decirte. Le pusieron también sus acompañamientos para poder degustar de las granizadas. A ver, ¿qué dicen ustedes en casa? Yo debo de decir que, Vicky, están más decoradas por acá, pero a ver. ¿No crees? No, pero deja de decir eso. A ver, a ver. Bueno, vale, ya. Va, pues ya, más grandes. Y están más grandes. A ver, a ver, de Sabadísimo. Estamos listos. Siempre se dijo que era la mayor cantidad de granizadas. Bien hechas. Por lo tanto, los puntos de Guerra de Sabores se los llevan los colochos. ¿Ves, Vicky? Si río, ¿ves? ¿Ves? Es como que el niño le lleva a la maestra la manzana. Bueno, bien, chicos, bien. Mandémosle la manzana, ¿sabes a quién? ¿A Gabriel? Que también hizo su pedido especial, Gabriel. A ver, cuéntanos. ¿Quién es ese?